hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal de youtube yo soy mariela salado y estoy muy pero muy feliz de traerles en este vídeo algo que yo soñaba hace mucho tiempo amigos desde que yo vivía en cuba yo veía esas youtubers como colaboraban con marcas como ellas podían tener esas oportunidades y de verdad que es una bendición decirles que el vídeo de hoy es en colaboración con una de mis tiendas en línea favoritas no les voy a mentir ya yo he comprado sus productos y ya yo sé de qué se trata esta tienda porque antes de que ellos contactarán conmigo ya yo había probado muchas de sus cositas muchos de sus productos también mi familia y bueno quién no está revolucionado con todas las cosas que venden en temú bueno si tú no sabes que estemos no sé en qué planeta vives porque esta web la conocen donde sea y es que ella tiene una página web en la que vende sus productos y también tienen una aplicación así que tú te la puedes descargar desde tu teléfono iphone desde tu teléfono android desde cualquier sitio tú puedes descargarte su aplicación o también buscarlos en su website y de eso se trata el vídeo de hoy vamos a ver los productos que me envió temo así que si quieres enterarte de todo lo que estuve pidiendo pues ponte muy cómodo buscate un tecito un cafecito cualquier cosa que te guste para comenzar con este vídeo mariela salado y bueno amigos pues por acá tengo el paquete que ya rajé acá fuera de cámara a ver los productos que trae dentro que bueno todavía no los he visto estoy esperando abrirlo junto con ustedes cuando temo contacto conmigo me pidieron que escogiera una de las tantas secciones de tienen ellos en venta y bueno yo termine escogiendo la parte del hogar porque como ustedes saben me mudé hace poco bueno que ya ahorita van a ser dos meses y yo sigo diciendo que me mudé ayer estos no son los primeros productos que yo pido en temo para el hogar tengo otros vídeos por ahí que quiero grabarles de algunas cositas pero bueno pásenme a seguir por instagram porque por allá es que se los voy a estar subiendo emu vende de todo ellos tienen para niños para hombres para mujeres artículos para la casa artículos para la tecnología de todo amigos equipos electrodomésticos yo no sé explicarles ustedes vayan y descarguen esa aplicación si aún no la tienen y vean todo lo que ellos venden y lo mejor es el precio que el envío es gratis y que tiene unas rebajas increíbles yo no les puedo ni contar los precios que tienen ahí yo les voy a dejar por aquí al ladito perdón que me están entrando mensajes les voy a dejar por aquí al ladito fotos de algunos de los precios que tienen este día en tema y bueno amigos voy a ir abriendo por acá esto está muy apretado aquí y ya yo ni me acuerdo amigos de las cosas que yo pedí porque tengo este paquete esperando allí por mí hace mucho y no había tenido tiempo de sentarme a grabarles entonces ahora es que lo estoy haciendo pero me hacía tanta ilusión miren amigos yo estuve escogiendo esto que ven por acá que es una licuadora pero es una licuadora versión muy pequeñita miren qué linda ay les voy a dejar la foto del producto por acá de todas formas por ahí abajito en la cajita de información les voy a dejar el link o enlace como quieran llamarle para que ustedes pinchen allí y vayan directamente hasta el producto por si quieren pedir algo de lo que yo estuve escogiendo y lo mejor es que pueden utilizar mi código de descuento que se los dejo acá en pantalla pero también se los dejo fijo en los comentarios o sea yo me la pedí de color rosita hoy hay se cayó como la juntita de aquí de la tapa miren yo no puedo creer de verdad que esto sea real parece algo de juguete miren qué linda es y es por carga usb amigos es decir no tienes ni que ponerla a la corriente ya solamente con darle carga como si fuera un teléfono ya la puedes utilizar de verdad que me quedo no lo puedo creer miren miren eso qué belleza vamos a por el siguiente producto miren miren las bolsitas yo he pedido algunas cosas en temo mis padres también y muchas personas en mi familia y yo nunca le he visto a nadie esta bolsita déjenme saber si ustedes les han llegado artículos de temo en estas bolsitas porque de verdad que yo nunca 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 se lo había visto a nadie bueno por acá estoy viendo hay amigos y me hace mucha ilusión abrir estos paquetes amigos esto es una mini maletica para guardar tus joyas tus accesorios pero qué chulería miren eso miren eso qué lindo por ejemplo si nos vamos de viaje y por ejemplo vamos a la playa o algo queremos guardar nuestros anillos lo que sea bueno pues los puedes guardar aquí esto es adorable que ustedes quieren de estas mini maletica miren eso parece de juguete está muy linda amigos y tiene buena buena calidad de verdad no siento que sea algo de mala calidad se ve bastante fuerte el cierre se ve bastante bien se me sorprende amigos me sorprende porque es que yo nunca había pedido este tipo de cosas en temo yo las cosas que he pedido son random que nada de lo que haya pedido antes lo pedí ahora así que por eso me está sorprendiendo mucho la calidad seguimos ay miren esto es un paquete de toallitas que bueno lo puedes utilizar para limpiar no sé la cocina lo que sea me encanta tener estas toallitas en la cocina también me gusta tenerlas en el baño porque a veces el lavamanos se pone todo lleno de agua y para secarlo y eso me gusta tener toallitas así que vamos a ver la calidad de estas toallitas ay amigos se sienten tan suavecitas también puedes cogerlas para secar tu cara miren miren ay son tan ricas tan suaves se siente súper súper bien y me sorprende mucho la calidad se ven están súper buenas están en blancas y en color gris también vienen amigos 5 toallitas ay dios mío increíble y miren el precio se los voy a estar dejando por acá en pantalla yo estaba loca amigos por tener una mini tablita para picar porque porque la que tenemos aquí en casa es muy grande y a veces vamos a picar una cosita simple por ejemplo yo a veces voy a picotear una fresita o una naranja o un tomatico chiquito y no quiero sacar la tabla grande entonces esta me viene súper súper bien miren qué linda yo la pedí en color rosita mi amor todo rosado se siente bastante bien aunque no les voy a mentir está bien bien finita siento que esto hay que cuidarlo bastante porque se puede romper bien fácil pero amigos con el precio que tiene increíble increíble ay esta es otra de las cosas que estuve pidiendo yo estaba loca amigos por un delantar para la cocina porque siempre que voy a cocinar algo tomo una ropita que yo tengo viejita para cocinar o me pongo una toalla aquí enfrente ustedes lo han visto seguro en mis blogs y no me gusta me gusta mejor utilizar un delantar así que me lo estuve ordenando y pues bueno vamos a ver la tela qué tal está la tela se siente súper bien y miren qué lindo amigos miren qué lindo está este delantar es con rayitas verdes y blancas y el delantar es con el con este cierre miren no es que se amarre así un nudo aquí atrás ni nada es con un cierre específico miren como vienen algunos cierres de mochilas y eso está súper bien increíble amigos miren ya siento que voy a poder cocinar tranquila con mi delantar sin temor a ensuciarme a embarrarme a mancharme la ropita que traiga puesta de cualquier alimento me encanta para la casa siento que estas son cosas muy útiles que a todos nos hacen falta tener en casa verdad yo escogí cosas que siento que me van a ser muy muy útiles y que de verdad necesitaba lo mejor es amigos esos precios que ustedes me dicen de esos precios increíble y lo mejor pero lo mejor lo mejor lo mejor es que si tú compras con mi código de descuento pues como dice la palabra vas a tener descuentos así que te va a salir mucho más económico yo me quedo fría con temú de verdad que sí y bueno esto último que tengo por acá no recuerdo ni que es estos míos ya adiós a las habitas bueno casi todo viene muy bien guardadito siento que nada llegó roto sí sí ahora aquí fijándome nada nada llegó roto miren esta tablita que es súper finita llegó intacta cuida mucho el empaque del producto para que no se rompa ay ya sé qué es dios mío qué lindo miren amigos saben qué cosa es esto trae dentro otro y es que me estuve pidiendo un galón de agua yo amo estos pomos para echar nuestras bebidas y cuando hagamos ejercicio salgamos a cualquier lado podemos tener nuestro pomo de agua miren qué hermoso está miren el color tienen varios colores yo elegí estos porque no sé me gusta mucho esta combinación pero es súper grande amigos y enfrente sale como el horario en el que debes tomar tu agua es decir desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche puedes estar utilizando este pomo de agua para mantenerte hidratado y ahora en este calor tenemos que estar tomando agua constantemente miren qué hermoso está miren dentro trae otro pomo más y cómo lo saco yo de aquí no sé no sé cómo sacarlo estoy emocionada creo que se nota en el vídeo que estoy muy emocionada miren viene todo muy bien selladito me encanta miren ustedes lo presionan y lo abre increíble y por aquí se me cayeron los pitillos que trae miren chicas para si andamos maquilladas con un labial o algo y no queremos quitarnos el labial o lo que sea miren aquí están los absorbentes son bastante gorditos no son absorbentes finiticos que tú no puedes ni tomarte al batido tranquila encuentro la forma de ya trae otro ay si me estoy acordando que eran tres pomos este es el grande el mediano y dentro está el chiquito ay amigos pero esto es una belleza miren esto no me imaginaba que iban a ser así de verdad y una calidad súper buena de verdad que me sorprendió miren esto amigos que chulería miren qué cosita tan linda está muy bonito muy bonito y pues bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que se hayan entretenido que hayan pasado un rato agradable por acá conmigo en este hermoso canal no olviden dejarme en los comentarios cuál fue su artículo favorito qué es lo que a ustedes les llamó la atención qué fue lo que más les gustó déjenme saber si ustedes pedirían algunas de estas cosas y bueno si ustedes las van a pedir pues ya saben que allá abajo en la cajita de información yo les dejo el enlace directo a los productos también te dejo por acá en pantalla el código de descuento que puedes utilizar es mi código ellos me lo dieron para mí y para que yo lo compartiera solamente con ustedes así que nada hasta aquí el vídeo de hoy amigos ya no me despido más ahora sí les mando un enorme beso que dios me los bendiga y nos vemos muy prontico en un próximo vídeo chao ¡Mua!